Soy de Venezuela y cristiana no tengo mucho tiempo. Ayer en una foto que me tomó mi hijo se me manifestó un ángel en la pared. ¿Es bueno cuando un ángel se manifiesta en uno? Una pregunta desde Venezuela. A ver, Orlando. Y don Jonas, yo creo que no, que no es una manifestación divina. Primeramente, Dios es un Dios dinámico, concreto y funcional. En otras palabras, Dios nunca hace nada simplemente por hacerlo. Dios está menos interesado en las imágenes y más interesado en lo que su presencia, poder, palabra, de cualquier manera en que se manifieste, haga en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un ángel? Presentársele a alguien en la pared. Primeramente, los ángeles son espíritus, son seres vivientes. Si se presenta un ángel, tiene que haber una interacción con ese ser humano. Y el ángel específicamente es un mensajero. Entonces, si esa aparición que estoy cuestionando, no creo que haya sido de Dios, pudo haber sido demoníaca o producto de la imaginación o cualquier cosa que sea, un fenómeno. Si esa manifestación no tiene un mensaje para ti que te acerca a Dios, que te da guianza, que te ayuda a llegar a tu destino en el Señor. Si no está ese movimiento en tu vida hacia Cristo, principalmente porque ahora nos estamos enfocando en la pared y en el ángel, y Jesús está ya siendo ignorado. Entonces, yo creo que esa no es una aparición de Dios, a menos que haya traído un mensaje para ti. Y ese mensaje tiene que ser específicamente confirmado en las Escrituras. De verificarte espiritualmente, llevarte a una mejor relación en la iglesia. ¿Qué está haciendo esta aparición para ti? Yo creo que no es de Dios, por lo que entiendo hasta este momento. Quizás alguien tenga otra opinión diferente. Bueno, Carlos. Bueno, yo no sé si será de Dios o no, pero la Biblia dice que son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de salvación. Si habrá que tener cuidado, ¿verdad?, de qué le está diciendo esa figura, esa representación, qué mensaje le está trayendo, porque puede ser un ángel de Dios o un ángel caído, ¿verdad?, o un enemigo. Mucho cuidado, ¿verdad?, discernir, pedirle a Dios que le confirme qué es lo que está viendo para hacer su voluntad y no lo que quizás le gustaría a uno, ¿verdad?, que un ángel lo visite y demás. Yo diría que hay que pedirle a Dios que lo ayude. Si es de Dios, que se haga más claro ese sentir.